Señoras y señores, irónico, pero bueno, a irónica, falsa, hipócrita y mentirosa, la mamarracha, como le digo yo, de Verónica Bastos. Elisa, ¿se acuerdan de Univision que había un programa, Rone Figueroa y Lourdes Steffen, era Pica y se extiende, o ¿cómo se llama? Sal y pimienta, perdón. Sal y pimienta lo creó Sandra Mesberg en Univision, que fue un éxito, Rone Figueroa y Lourdes Steffen. Sandra repite el éxito, ahora se llama Pica y se extiende, y al principio parecía que iba a estar Verónica Bastos y Carlitos Dayan. ¿Qué pasó, Elisa? Atención. Quedó afuera, porque teniendo a Lourdes Steffen ahí, que fue la creadora, junto con Sandra, de Sal y pimienta, ¿por qué no ponerla a ella? Que ya sabe el formato del domingo, ya el público estaba acostumbrado a Lourdes Steffen, y así va a ser la fórmula. Lourdes Steffen, Carlitos Dayan. Quedó afuera, la Bastos, y no porque, dijo en People, Elisa, mirá que descarada, que meter a los hijos en una excusa tan rata que sos, de meter a tu hija, que tiene que buscar universidades para la hija, y que por eso los domingos no iba a estar en Miami. Mentira, tú vives en Miami, tienes chofer, tienes mucama, tienes todo, y vives en Miami. Y buscar una universidad, no tienes que ir los domingos a buscar una universidad, disculpame. Es toda una mentira porque la sacaron como una rata de ahí, me parece muy bien, porque no deja hablar, es pesadísima, la gente no la quiere, y es mala persona. Entonces, déjala ya la mesa caliente. No, y ratera. Y ratera. Acuérdate la información que aquí dimos de los lugares donde supuesta y alegadamente, tengo que decirlo, comadres, parientonas, es raterilla, ratoncilla, amante de lo ajeno. Entonces, Elisa, yo creo que es una buena decisión que la dejen a Lourdes y a Carlitos Dayán. Son gente seria, gente más o menos que la gente le gusta, y a los dislikes hay que ir sacándolos de la televisión. Ahora, Elisa, el fin de semana fue la fiesta del anchor de noticias de El Weather de Univision, David González. ¿Cuál es el morbo de esta noticia? Es que hizo una fiesta junto al del ojo crítico de CNN en español, que es un señor que le gusta mucho la vida de la noche, y le gustan mucho los jovencitos, al estilo Bisonio, y ahí festejaron, y festejó con tacones. O sea, sí, sí, se puso tacones. Ahí no lo va a ver, pero se puso, eso no son los tacones, pero digamos, es David González, hace El Weather en Univision 34, y festejó ahí con un montón de amigos, y se puso tacones, cosa que los que estaban ahí en las fiestas le llamó la atención. Porque, bueno, generalmente en noticias como que te dicen mantener nivel, la formalidad, pero bueno, él rompió con todo, me parece bien que rompa con todo, y bueno, ahí la pasaron bien con un montón de gays en la fiesta, de un gringo ahí, por ahí. Ah, Elisa, ¿sabes qué? Recortaron, siguen recortando más gente acá en Univision 34, ya no tienen editores, o sea, echaron un montón de editores. Edita Miami ahora, vos tenés que levantarte temprano, a las 6 de la mañana, y decirle al editor de Miami cómo hacer tu pieza, como aquí. No, aquí nos levantan, pero acá tenemos editores. Pero bueno, acá dicen como aquí. No, es que te saquen el editor de una estación local. También es editor Pepe Vázquez, así que no se hagan, que la dejen en la tabla. Si necesitamos algo, ustedes siempre han sido súper lindos. Divino. Y nos ayudan, no sean malos. Oye, Elisa, va a haber un show nuevo. Me acaban de decir. Ah, también Lucero, dice que ella también es editor. Lucero también es editor. Oye, Elisa, ¿sabes qué? Javier Poza va a ser el conductor del programa La Isla, este programa extremo que va a sacar Telemundo, que es como un survivor. Que, bueno, Javier Poza es un buen conductor, y lo van a poner ahí a conducir La Isla. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa con el rey Tim. Oigan, camaritas, pero bueno, como lo estábamos diciendo hace rato, fíjense que después de seis meses que Kate Middleton no había aparecido públicamente, ahora que se celebró el cumpleaños del rey Carlos, que también tristemente tiene cáncer, se le pudo ver en público. Vamos a ver. Tras seis meses alejada de la vida pública, Kate Middleton reapareció este sábado en la ceremonia Trooping the Color, la celebración de cumpleaños del rey Carlos III. La princesa llegó acompañada de sus tres hijos, George, Charlotte y Louise, luciendo un semblante espectacular y con un traje en blanco de Jenny Pacman y un sombrero de Philly Tracy. En marzo pasado, la princesa de Gales confirmó que estaba luchando contra el cáncer y este viernes afirmó que su tratamiento va por buen camino, aunque aún no se encuentra fuera de peligro. Hay días buenos y días malos. Estoy aprendiendo a ser paciente, especialmente ante la incertidumbre. Tomar cada día tal como viene, escuchar mi cuerpo y permitirme tomarme este tiempo tan necesario para sanar. Y ayer Kate Middleton volvió a retratar a su familia con motivo del Día del Padre. Se supo que tras la polémica de aquella fotografía con sus hijos que se usó para el Día de las Madres y que había sido manipulada, ella volvió a ponerse esta vez detrás de la cámara para capturar un bello momento de sus pequeños abrazados en una playa con su padre, el príncipe William. Te queremos, papá. Feliz Día del Padre G.C.I.L. Dice el mensaje de los niños, quienes hasta ahora no habían firmado ningún mensaje de este tipo. Bueno, el niñito se puso a bailar en el balcón. Estaba lloviendo, entonces la pusieron en un costadito a la princesa sentada en una silla, no estaba parada. Y ahí estuvo viendo el cortejo al rey. Y el niñito bailaba todo así, pobre. Y ella se la veía bastante flaquita, ¿no? Sí, se le veía, pero se le veía muy bonita. Fíjate que cada día, con el vestuario que estaba utilizando, ese traje blanco estilo marinero, con el color también azul marino, a mí me parece cada vez más parecida a la reina preciosa de nuestros corazones, Lady Di, la princesa Diana. Sí, le ves parecido. Yo creo que en el estilo y en la clase se me hacen las dos muy, muy bonitas. Bueno, ojalá que le dé larga vida a la princesa. Vamos a ver qué dice la gente, todos estos señores. Porque a ver, ya viene todo lo de Nodal. ¡Vamos! Comadres, más adelante aquí les vamos a decir, ¿se casaron? Pues no, no se casaron. Y aquí está Yurín, que nos dio 10 dolarotes y dice, el hombre propone y la mujer dispone. Nodal será buen cantante, pero como hombre es cacaceno, no sé qué quiere decir eso. Y en cuanto a Ángela, inocente, pregunta, no es. En fin, la vida es un boomerang. Saludos desde California. Besos, comadrita Irina. Te mandamos un abrazo, comadre. Acá dicen que no era la princesa. Dicen, no fue la verdadera princesa. Dice Sonia. Bueno, la gente tiene ideas de la conspiración. Y talí, dice Ángela, roba marido. ¡Qué mal! Me encanta. Sí, Rita Fierro dice, Elisa, me encantó cómo te peinaron. Gracias. Y te maquillan en México. Saludos desde Phoenix. También aquí está Blanquita Reséndez y dice, vamos, tía Sultana y mi tío Güerito. Gracias, corazón. Gracias por lo superchado. Cristina Polo dice, Hoy en Santa Marta falleció hoy la abuela de Ramadel Falcó. Paz en su tumba. Bendiciones, mi amor. Claro, vamos a, no sé si sea un artista o es alguien personal, pero vamos a checar, chicas, por favor, de contenido. Y también, Javi, ¿a quién tienes, mi amor? Bueno, acá dice algo que dice Reina, que nos falta poco para, miren, para llegar al millón. 918 mil. Si se siguen suscribiendo, por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Tienen que hacerlo porque si no, recuerden que no les llega la campanita. Y si ven con el celular, cosa de los niños en la tarde, después no les llega tampoco ninguna campanita. Tenemos última hora. Ah, Elisa, entrevistamos a Edith Encalada, que murió el señor Curi el día viernes. Tenemos una entrevista en exclusiva, completa en nuestro canal de YouTube. Si ustedes van a ver ahora la muerte de Curi, habla Edith y cuenta cómo se enteró, cómo se sintió después que muera su agresor y que va a seguir en la justicia hasta que sea culpable post-mortem, que me parece maravilloso. Mira, aquí está también Milena Patricia de La Profe. Dice, saludos desde Barranquilla, Colombia. Mientras almuerzo en la universidad, me distraigo con ustedes, mis queridos Javier y Elisa. Gracias, mi amor. Estudia mucho corazón. Y también tenemos a Delia Guadalupe Castellanos Castillo, dice, pero si ya sabíamos desde chica, le gistaba el garrote grande. ¿Qué? No sé a qué se refiere con eso. A Ángela Aguilar. Me encanta. Y luego, Country Boss Castimo dice, ya cuando dejen a Ángela por Lucerito Mijares, no creo que le hagan hate a Lucerito porque sería una situación muy diferente a lo de la madrastra por lo que le hizo a Caso. Además, Lucero, mamá, es muy querida. ¿Quién más tienes tú, mi amor? Date tres. Bueno, ahí están saludando de Washington. Juana Vázquez, un gracias, un saludito grande. Vamos, Vicky dice, Blanca, se hablan entre ellas, me encanta. Bueno, y por supuesto, la gente dice, hablen ya de Ángela Aguilar y de Nodal. Esto en minutos. Usted tiene que tener una idea. Maxine dijo el día viernes que se habían casado, que Pepe Aguilar había estado ahí y que esto estaba bien, todo perfecto, y que se casaron en Roma. ¿Usted cree que se casaron? ¿Cree que se casaron apurados porque está embarazada Ángela Aguilar? Que fue un mandato de Pepe Aguilar. Todo eso en minutos. Abrimos el debate. Ya veremos a Ángela Aguilar de Madre Soltera. Dice César Gaita. Oye, mi amor, ya ven como ahorita estamos acá en Enersa, en Marina Cerritos. Acaba de llegar hermosísima María José. Ahorita va a estar con nosotros. Bueno. Despampanante, vestido color esmeralda. Déjame decirte ya para terminar, Javier, que aquí está diciendo Evelyn Camposano. Buenas tardes, Elisa Ramadel Flaco. Era un jugador de fútbol de Colombia. Jugó en el Atlético de Madrid, en el Porto y en el Rayo. Vamos a buscar más información. Y también está una comadrita que nos acaba de dar Javi, 499. Dice, saludos desde Pendleton, Oregon. Besos, comadre hermosa. Dice Hashinidad. Dice, Ángela Aguilar se me hace una mujer falsa, mimada y que le gusta reírse de los demás. No veo que sea una persona sensible ni de mucho. Qué bárbaro, qué fuerte lo que la gente piensa. Seríanistas guapos, dice Eliam Benla. Desde Venezuela, besito. Muchas gracias. Laura Gómez dice, Javier, no tiene credibilidad Maxine Gutzay. Yo no le creo nada de lo que ella dice. Bueno, hay un punto ahí que... El punto, Elisa, es que la dejaron que lo diga Maxine. Quiere decir que tenían un buen informante porque si no lo hubieran hecho, lo hubieran sacrificado a un colaborador por si hay un error o es mentira que caiga el colaborador, pero no Maxine. Pero la dejaron que la noticia la dé Maxine, cosa que me llamó la atención porque la están exponiendo a que si es mentira se pierda toda la credibilidad del programa de radio. Por eso digo que Maxine se la jugó. Debe tener una buena pista, pero aquí vamos a ver qué pasó realmente. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compártete. Ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula chisme, no like y campanita tan tan. Prémianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.